Al principio el Mene ha jugado un poco mal, pero más o menos hemos estado mejorando, pero no hemos llegado a empatar ni a ganar, pero hemos jugado al final bastante bien. La verdad es que normalmente el ambiente está así, entonces estaba como acostumbrada ya. Ha sido mi primer partido de la Copa Colegial. Pues no sé, mucha gente, mucha gente. Un poco nerviosa, pero luego como que mejor, bien. Pues la verdad me estaba sintiendo, no sé, como que iba a jugar un partido muy importante, aunque fuese solo un torneo que es de colegios, pero no sé, como que para mí este partido era más especial. Me gusta jugar de base y a veces de poste, pero más de base, pero ahora mismo estoy jugando de poste. Es que va cambiando. Pues la verdad, mis expectativas es que creía que íbamos a llegar a más, pero bueno, la verdad creía que podríamos haber hecho mejor este partido, pero bueno, ya se verá el año que viene. Nos vemos en la Copa Colegial.